De verdad que yo pensé que me iba en esta ocasión, no he hecho nada malo, pero bueno, pensé que... Y es que como todos sabemos, quien se gana hasta el momento, ese es el mito que está desde la segunda temporada, que quien gana el sobre, pues automáticamente se queda en la casa y no sale eliminado. Y bueno, pues ahí me imagino que le pide más vestidos de gala a su diseñador porque ya no tiene. Y sabemos que si a ellos les hace falta algo, simplemente lo tienen que pedir y pues producción manda a traerlo a la casa de ellos. Porque a lo mejor me van a seguir nominando y ya no tengo más. Gracias a todas las Amazonas Mujica, a todos mis seguidores. Y es aquí donde les agradece a todos sus seguidores, a todas sus Amazonas. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlos ahora acá abajito en los comentarios. A los nuevos, a los que siempre han estado conmigo, a toda mi familia que extrañó tanto. Si no estás suscrito, ¿qué tal? Esperando para suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en Instagram como gusen22oficial para no perderte absolutamente de nada. Al finalizar este video les estaré dejando de nuevo la eliminación para que ustedes la revivan y dejen también sus comentarios.